Vienen promoviendo un rol protagónico de los jóvenes en la sociedad a través de estrategias saludables que pretenden fortalecer sus habilidades artísticas, culturales y deportivas. Y de esta manera, protegerlos de las amenazas como el alcohol y las drogas. El deporte, el arte, la cultura, transmiten cultura, tradición, historia, pero también son vehículos que transmiten valores. Si yo convoco a 100 jóvenes para escuchar un discurso que yo le doy, de pronto yo le resulta aburrido. Si los convoco para jugar al fútbol o practicar hip hop y a través de ellos le transmito valores, la situación es completamente distinta. Se trata de iniciativas desarrolladas por el Programa Conjunto de Seguridad Humana de las Naciones Unidas, que en el marco del Día de la Juventud serán expuestas a la población, en lo que han denominado el Festival Jóvenes por la Paz, evento organizado con la colaboración de la Municipalidad de Trujillo. Bueno, esta es una actividad abierta para todos los jóvenes por el Día de la Juventud, para dar el mensaje de paz. Y esperamos que se unan, aparte de los jóvenes que ya de por sí trabajan con nosotros en la Casa de la Juventud, que son cerca de 1.200, los beneficiados con los talleres artísticos y productivos. Esperamos que ellos pasen la voz y que todos puedan asistir. El Festival Jóvenes por la Paz se realizará en las instalaciones de la Casa de la Juventud, en la Avenida del Ejército, desde las 11 de la mañana.